Hola, bienvenidos a Radio Capital Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Con la señora Cristel de Surco Ah, señora Cristel, ¿cómo está? Cuéntanos, por favor Un poquito para aportar algo para que las personas aprendan a meditar acá en Salmo 104 Salmo 104 Todos los puntos para poder hacer una meditación y poder entender las cosas y para que no todos se alarmen como todo el mundo está que habla en diferentes sitios a donde yo voy opinan de que ya el juicio se viene y otras cosas yo creo que el humano tiene que aprender tres cosas muy fundamentales a orar tiene que ayunar y saber meditar que ellas aprendan a leer en Salmo 104 y acá está toda la base fundamental del humano qué es lo que tiene que hacer y que no anden alarmándose porque no van a hacer las cosas como ciertas personas están diciendo la cuestión no es tener un ánimo alarmista nos falta que nos falta que nos falta ser conciencia espiritual ser conscientes y aprender a educar a nuestro espíritu y no creer lo que dicen otros nos falta mucho conocimiento espiritual y eso va para todas las personas que están escuchando este programa las personas deben tener conocimiento espiritual pero con una buena base y eso es lo que nos falta esos tres puntos muy importantes orar, adonar y meditar no orar a cualquier hora de la mañana no, eso se hace una madrugada señor Choy así es ok, bueno, muchas gracias señora Cristel por su aporte orar, ayunar y meditar la meditación es muy importante encontrarse con uno mismo en el silencio tenemos otra llamada alo, sí, buenas noches hola hola sí, buenas noches con Quito, con gusto con Carlos Carlos, ¿dónde nos llamas? acá de sur, con gusto a ver, Carlos, cuéntanos por favor no, porque todo quería llamar para saludarlo y es interesante su programa, ¿no? ajá y este, lo vengo escuchando así de casualidad porque una noche otra fue de madrugada ya y lo escuché por la repetición ah, creo que lo repiten a las 3 de la mañana si, eso lo escucho ok y entonces, este, bueno aquí lo, 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 sincronizó el programa y de casualidad cerrado capital por primera vez y fue por su programa ah, caray, bueno fue un poco de miedo porque ese día, este ¿por qué? ese día, este, justo hablaba con esa chica de figura que tenía la pata de cabra o todo y como me trajo de noche fue un poco de miedo pero bueno vamos a hacer, vamos a hacer, este ah, perdón si, me decía, me decía si yo puedo dar más y te interesa por la moto y continúe, hermano ok, muchas gracias muchas gracias el sol de tu salud da la hora once en punto once en punto de la noche caerá el corazón del mundo año cuarenta caerá y será alemán hasta el año cuarenta y cuatro cuatro hola, soy Anthony Choy y es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital noventa y seis punto siete tu opinión importa esta noche hemos estado tratando el tema de los dibujos nos advirtieron las escalofriantes profecías de Solari Parravicini acá sigan escribiendo al blog de viaje a otra dimensión capital punto com punto P y para nosotros seguir leyendo sus comentarios porque tenemos una llamada a los y buenas noches a los buenas noches hola, que tal con quien tengo el gusto mi nombre es Rafael Rafael, de donde nos llamas de San Martín de Porres adelante por favor sí, bueno quería dar más que todo mi opinión sobre los ovnis sobre las cosas que están hablando y sobre las premoniciones que van diciendo a las personas adelante por favor más que todo es decir que bueno por qué no creer en los ovnis o en cosas extraterrestres fuera del planeta más que todo porque a veces hay personas que son egoístas con la existencia de los seres ¿no? porque piensan que nosotros solamente somos los únicos que existimos en este planeta bueno pero yo creo que también hay otras personas otros seres vivos que existen ¿no? no necesariamente en ese planeta puede ser en otro planeta quizá nosotros somos una segunda o tercera generación hay hay otros seres antes que nosotros y bueno hay no ser tan egoístas como nuestro pensamiento sobre la existencia de los humanos hay una cierta soberbia ¿no? un cierto egoísmo por parte de las personas que creen que somos los únicos que estamos en el universo ¿no es cierto? sí sí puede ser el problema de alguna persona ¿no? así es bueno ok muchas gracias Rafael por tu opinión ok gracias gracias este y bueno acá nos acaba de escribir Santiago Pérez al blog de Viaje Otra Dimensión diciendo en la década de los 30 ya existía toda la base teórica para el desarrollo de la bomba atómica por esta razón tanto Alemania como Japón tuvieron su propio programa nuclear pero no contaron con los medios para construir claro la televisión también existía en Nueva York Londres y Berlín es más la primera olimpiada televisada brevemente fue la de Berlín también ya existía la teoría del desarrollo satélite solo faltaba el medio para salir al de la atmósfera terrestre basta ver los periódicos de la época claro lo que está diciendo Santiago Pérez es de que muchas de las afirmaciones que dice Solarepa Ravichini ya se conocían en la década de los 30 ¿no es cierto? pero hay algunas cosas que no cuadran aquí ¿no? por ejemplo el hecho de que estas dos psicografías Cuba ideal de turistas será el San Descalabro será el oso y el oso sobre su cabeza permanecerá por 5 tiempos luego un cúmulo de sorpresas les sorprenderá esto fue escrito en el año 36 y como sabemos la revolución cubana fue en si mal no me equivoco en 58 60 y tantos ¿cómo se podía saber de que estos símbolos del oso el oso soviético Cuba ideal de turistas será el San Descalabro ¿no? el otro otra que me ocurre al azar unos ya han visto la psicografía que nosotros hemos puesto en el blog de viaje a otra dimensión en donde habla acerca de que la libertad de Norteamérica perderá su luz o antorcha no un verdad como ayer y el monumento será atacado dos veces si uno ve el dibujo que hay de la estatua de la libertad que es lo que sí se conocía lo que está representado ahí son las torres gemelas y sin que hay una similitud extraordinaria ¿no? como se podía saber lo que iba a pasar en el 2001 en el año 39 ¿no? que así por el estilo ¿no? o sea es muy posible que mucha información que haya tenido Solare Parbicini ya había sido conocida preliminarmente en esa época como la bomba atómica o la comunicación satelital pero hay otros el cáncer el primer volador año 38 escribe eso el cáncer el primer volador ¿a quién se refería? Laica la primer ser vivo que fue puesto en órbita y que fue puesto lógicamente laica del 60 o sea no todo tiene esta explicación ¿no es cierto? y bueno queridos amigos en realidad cuando uno habla de estos temas no trata de ser pues necesariamente o no queremos hacer alarmistas nuestra intención no va por ahí simplemente es información que existe está tal cual nosotros mostramos los pros y los contras como acabo de leer a esta opinión de Santiago Pérez y que digamos todas las personas nosotros tenemos que estar siempre informados de todo lo que pasa ¿no es cierto? y cada uno debe tomar su propia decisión los que crean los que no crean pero definitivamente se sabe que las profecías son hechas no para que se cumplan sino precisamente para que no se cumplan hay una posibilidad ¿no es cierto? de libre albedrío una posibilidad de cambiar el destino y todo eso está en nuestras manos ¿no es cierto? hay fuerzas en la naturaleza hay fuerzas que nosotros día a día recibimos a través de la información que ustedes nos da y pues es lo que nosotros francamente nos indigna cuando hay personas que señalan de que la tira de locos que a veces llaman y yo no sé si estas 15.000 entre cartas y llamadas telefónicas son personas locas ¿no? de acuerdo al informe del organismo mundial de la salud la OMS las enfermedades mentales son algo así como un 0.01% de la población mundial entonces no se puede decir de que hayan que justamente los 0.01% se han concretado a llamar por teléfono ¿no será que hay personas a las cuales no les personas o instituciones de repente no les conviene que se digan estas cosas en la radio y a veces llaman por teléfono un poco para dinamitar desmerecer la opinión de los oyentes que nos llaman a nuestro programa para nosotros nosotros suscribimos totalmente la frase de Radio Capital tu opinión importa y en estos temas sobre todo nos interesa mucho su opinión porque nosotros consideramos que en el testimonio humano es lo que el escritor Julio Ramón Ribeiro decía la palabra del mudo dar la palabra a aquellas personas que no tenían cómo expresarse cómo tenían cómo podían contar sus historias y creo yo firmemente de que dentro de cada testimonio humano hay una dignidad profunda hay un hecho de que algo extraordinario ha sucedido a alguien hechos extraordinarios a personas normales y que estos hechos merecen ser explicados merecen ser informados merecen ser entendidos que no tienen Gracias.